Muy buen día tengan todos ustedes. Me presento, mi nombre es Juan Ciprión Anastasio, vengo a presentarles el tema diversidad de aves en áreas ganaderas en el norte de Veracruz. Los colaboradores Carlos Ángel Lorenzo y Mel Goyes Jiménez, Santiago Niño Maldonado, Bania Gómez Moreno, Otón Javier González y Marisol Antonio González. Ambos pertenecemos a diferentes instituciones, el Tecnológico Nacional de México, Campus de la Victoria, Huejutla, la Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y la Unidad Autónoma de Tamaulipas. Como introducción, podemos decir que la expansión de los ecosistemas ganaderos tienen efectos en las poblaciones de aves debido a la pérdida de cobertura vegetal. A su vez, también se menciona que tienen, que estos agroecosistemas tienen la capacidad de albergar especies de aves silvestres. A su vez, proporcionan servicios ecosistémicos de gran importancia para las mismas, como son sitios de sanidad, alimentación, sitios de descanso, entre otros. Y a su vez, también estos agroecosistemas fungen como corredores biológicos, conectando a las poblaciones de aves con otros parches de vegetación u otros ecosistemas. Y bueno, también son de gran importancia cuando se combinan cercas vivas y pastizales. ¿Por qué? Porque generan una gran variedad de ambientes y en donde las mismas pueden realizar sus necesidades biológicas. Como objetivo, se tuvo que determinar la influencia de los sistemas agropecuarios, en este caso principalmente ganaderos, sobre el ensamble de aves en la localidad de Tecalantla, Platón, Sánchez, Veracruz. El área estudio, como podemos ver, pues es parte del norte de Veracruz, el municipio que es la cabecera municipal, es Platón, Sánchez, Veracruz. Y bueno, una imagen de la localidad, de donde se encuentran los sitios de muestreo. La metodología se efectuó esta de noviembre de 2019 a el mes de agosto de 2020. En esta se establecieron seis sitios de muestreo. Aquí podemos ver que utilizamos cercas vivas y potrero con árboles. En cada cerca, en cercas vivas se dividieron en tres sitios y cada una obtuvo 10 puntos de conteo en el cerca viva uno, cerca viva dos, 10 y cerca viva tres, otros 10. En total fueron 30 puntos de conteo por ambiente. Y el potrero con árboles fue lo mismo, fueron 30 puntos de conteo por los tres sitios. Y como ya saben, el horario para la observación de aves fue entre 7 a 11 de la mañana. Se utilizó la técnica de conteo por puntos y se establecieron 10 puntos de conteo por sitio, ¿no? Esto nada más es una ejemplificación. Para la determinación taxonómica se utilizó la literatura especializada para la identificación de las especies y la nomenclatura se basó en el estado actualizado de la Unión Americana de Anotólogos en el año pasado. Bueno, una imagen de lo que se utilizó, del material utilizado para la identificación de aves. Y bueno, se calculó la riqueza de especies, se utilizaron los los estimadores YACNAI, el primer o segundo orden, y el índice de valores de importancia también se calculó, en el cual se define qué especies están presentes, contribuyen a la estructura de estos ecosistemas. El índice de equidad, uniformidad y dominancia también se utilizó, al igual que la diversidad verdadera. Los resultados, durante 120 visitas en cercas vivas y potreros con árboles, se registraron un total de 5.253 individuos, correspondientes a 14 órdenes, 31 familias, 79 géneros y 102 especies. El orden con riqueza, con mayor riqueza, pues fueron los paseriformes, coliformes y pelicaniformes. La familia con más riqueza fueron tiranidea, icteridea y parulidea. Se registraron 7 especies de aves bajo alguna categoría de riesgo de la 0.59, que son milteria americana, paserina ciris, campepilus guatemalensis, saropoli montezuma, tachivagus dominicus, geranoides salvicaudatus, tigrisoma mexicano y querina moschata. Abunanza por ambientes, como podemos ver en la gráfica, el pastizal 2 obtuvo una mayor abundancia, con 1.214 individuos. El pastizal 1 obtuvo una menor abundancia. ¿Riqueza y diversidad verdadera? Bueno, el donde les obtuvo una mayor riqueza fue en el cerco vivo 2 y en el cerco vivo 1 y en el cerco vivo 2, así como en el pastizal con árboles 3. Y también se obtuvo mayor diversidad verdadera en el cerco vivo 2 y en el pastizal con árboles 3, así como en el cerco vivo 1. abundancia mensual, los meses más abundantes fueron noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Y ya en marzo pues bajó la abundancia. Los meses con mayor riqueza y especies efectivas fueron noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Marzo y abril, perdón. Y donde se obtuvo mayor número de riqueza fue en los meses de febrero y marzo y especies efectivas también, ¿no? Los estimadores de riqueza en áreas ganaderas nos muestran que es un 88.54% de completitud de especies para la zona, ¿no? Quiere decir que se deben aligerar un poco más los muestreos, es decir, complementar para obtener mayor completitud. El índice de valor de importancia para esta zona, las especies que tienen mayor importancia fueron escalus mexicanus, meranus saurifromus, cibestibes, cilorinus morio, cardenina pusila, heteros gularis, valoposatequistatus, y posteriormente fue disminuyendo, ¿no? Y se presentaron unas imágenes de las aves que se fotografiaron. El índice de equidad y dominancia, pues, en los ambientes, pues, borramos que en el Cerco Vivo 2 y Cerco Vivo 3, pues, hubo mayor equidad, ¿no? Y en cuanto al, al igual que en el Pastizal con Árboles 3, en los sitios en Cerco Vivo 1, Pastizal 1 y Pastizal 2, hubo una mayor dominancia, ¿no? Especies. En cuanto a la discusión, estos autores también demostraron que las cercas vivas son un tipo de cobertura más común que los árboles dispersos en los cobertadores. Nosotros pudimos corroborar lo mismo, ¿no? Las cercas vivas son las más abundantes y los potreros en esa zona ganadera, los árboles que hay en los potreros, pues, son muy pocos. La mayoría, pues, tumba los árboles y prefiere meter pastura, ¿no? Y muy pocos son los potreros que tienen mayor cobertura de vegetación. Y ahí nos damos cuenta que un potrero con árboles que tuvo mayor cobertura vegetal, pues, o existió mayor riqueza y diversidad. Y también la riqueza de árboles se relaciona en forma positiva con la riqueza y abundancia de árboles presentes en coberturas árboles. En este trabajo no medimos la riqueza de árboles, más sin embargo nos dimos cuenta que en cercos vivos mixtos, como en el 2 y el 3, que había mayor número de especies vegetales, pues, hubo mayor riqueza y diversidad en comparación con el otro cerco. Y los números también efectivos nos permitieron una mejor interpretación de la diversidad de comunidades y las comparaciones entre sí. Concluimos que se obtuvieron un total de 5.253 individuos, 14 órdenes, 79 géneros, perdón, y 102 especies. El orden para ser vivos, pues, fue el más representativo, pelicaniformes, coloniformes. Y en cuanto a familia, pues, parulide, icteride y tiranide fueron los más representativos también. La cerca viva 2 y 3, así como el pastizal 3, obtuvieron mayor riqueza y diversidad en comparación con otros sitios. Y esto puede deberse también a la heterogeneidad de la vegetación en estos hábitats, y así como también puede ser también la fenología que se presentó en algunas especies vegetales, tal vez como la floración y fructificación. Se obtuvo un 88% de compensación para la zona ganadera, en el cual, pues, es muy bueno. Y las especies más importantes, concluyendo, fueron quiescalus mexicanos, volanerus salvifronts, libis-dibis, carilina fusila, e icterus gulares. Bueno, son algunas de las más importantes. Les agradezco mucho su atención.